Tiene 23, la hija que no dijo... Tiene... ...de años, señores y señores. What the fuck? Hello, friends. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. Pum, pum, pum. Con impulsa a tener... Monitos y monitas de mi corazón. El día de hoy vuelvo a Medellín y vuelvo a invitar a esta hermosa mujer. Ya de aquí no sale. Exacto. A Juliana Zapata. Ya no salgo de Medellín, ni de tu casa, ni de nada. Y el día de hoy traemos de nuevo una colaboración muy entretenida y muy chévere. Para que vayan y se pasen por mi canal que también grabamos un videíto y así van a ver las dos colaboraciones maravillosas que hicimos. Y como el nombre lo indica, el día de hoy vamos a hacer el... Adivina la edad del Booktuber. Yo tengo cinco Booktubers y Juli tiene otros cinco Booktubers. La idea es que cada una adivine el que la otra pone. De primerazo, ¿cuántos años tiene Fa Orozco? Fa debe tener 26. Por deducción, así 26 estás. Sí, pues porque se ve joven. O sea, Fa se ve joven, pero sin verse niña. Siento que tiene 26. A ver. Tiene 24 años. No me peleé por nada. Aquí detrás tenemos el público que también está haciendo... ¿Qué? Jugando. Ella tiene 24. Creo que va a cumplir 25 porque ella es del año 1993. Lo vi por internet. Entonces, hasta el momento donde estamos grabando este video, tiene 24. Probablemente ya... O sea, al año 2018. Si ustedes ven este video en el 2050, pues ya no aplica, ¿no? ¿Cuántos años tiene Clau Reads Books? Yo siento que todos están por la misma generación. Entonces, yo siento que Clau Reads Books tiene... Es que no sé si decir la edad. Yo siento que tiene 24 años, pero no sé si tiene 23. ¿Qué? ¿Es mayor? Sí. ¿Qué? ¿Cuántos años? Clau tiene 27 años. No te creo. Ella misma me lo acaba de decir. Por eso es que la ven ustedes ahí. Ella está preguntando la edad. Sí. No puedo creerlo, Clau. Qué bien conservadita estás. Ella se mantiene joven y bella. Come años. Es re-come años. Se ve súper joven. Por ser tan alegre y tan vivace. Ay, qué. No sé si de pronto la conoces. Ella es el librero de Valentina. Sí, la conoces. Sí, la conoces. ¿Cuántos años tiene? Miren ustedes acá. En el público, cámaras. No soplen, no soplen en el público. Yo creería que ella tiene 28 años. Se ve súper grande. Incluso le pondría un poco más, pero... A ver, otra oportunidad. Entonces la voy a poner 30. ¡No! Tiene 37 años, señores y señores. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿En serio? Y como en el México, qué sé yo. O sea, a comer picante, marica. De aquí en adelante, a comer picante. A ver si nos conservamos así. Tiene 37 años porque ella también es mamá y hace videos. Para que vean, amigos, que esto de YouTube es para cualquier edad. ¿Eso es normal? No, no. No, no, está bien. ¿Cuántos años tiene Sebastián, el coleccionista de mundos? Yo creo que sí es mayorcito. Yo creo que él debe tener por ahí unos... Yo creo que también debe estar por ahí por lo de Claude Reed Bush. Debe... No, no. ¡Ay, vencita! Es más jovencito, no puede ser. Ni lo que tú sientas. Lo que yo sienta. Voy a decir un número al azar. 26 años. ¿Es más jovencito? ¿De verdad? Sebastián, el coleccionista de mundos, tiene 22 años. Ay, no. Yo nunca hubiera ido. Es súper joven. Súper joven. Sí, se ve más intelectual. Se ve como más grandecito. Se ve mucho más intelectual, aparte porque lleva en BookTube muchos años. O sea, yo pensé que... Es que él se subía a BookTube como desde los 14 años. O sea, si tú ves sus primeros videos, tenía una cara de niño. No le hemos atinado a ninguno. ¿Tú conoces a Brenda? Pues sí, he escuchado de ella. Bueno... Hace un segundo acabo de escuchar de ella. Sí, sí, espérame, me pongo las gafas. Yo creo que por eso es que estoy fallando, porque no tengo puestas las gafas. El público, el público. A ver, sí. Sí, ok, está bien. Listo. Tiene 27. ¿27? A ver, otra oportunidad, a ver. Bueno, entonces tiene 25. No. Tiene 18 años, señores. Brenda tiene 18 añitos, ¿cómo la ves? Es una niña. Sí, cuando fuimos allá en México, ella era la más chiquitica, pero acababa de cumplir sus 18 años. O sea, recién la dejaron viajar. Recién, recién, exactamente. Ay. Todos estos son BookTubers que ustedes deberían ir a chismosear, ir a ver, porque tienen unos videos muy chéveres. ¿Cuántos años tiene Alberto Villarreal? Esa te la tienes que saber, porque conoces mucho a Alberto. Pues no, Chopero, yo siento que tiene 24 años. 23, 24, 23, 22. Sí, no. No, es más joven. Sí, no. Él es del 94. No. El sello se la sabe. Sí, yo sé cuál es su signo, él es Leo. No, él es del 94. No. Alberto Villarreal es del 93, tienen 25. ¿25? Estuviste muy cerca, muy cerca. Así raspando, perdón, pero sé que tú eres Leo. Y sé que Clau es... no me acuerdo. ¿Y yo? Libra. Escorpión. Escorpión. Chiquita y venenosa. ¿Cuántos años tiene nuestra amiga Valentina Quisera? Esa ya la sabe. Vale tiene... Espero que estoy haciendo cuentas. No, Vale es súper chiquita. Vale tiene 19 años. ¿Segura? O 20. ¡Muy bien! ¡Sí! Vale, mi amor, te conozco como la palma... Ah, no. Es la primera. 19 años. Es que es súper chiquita. Es que en el primer evento que yo me la encontré, ella tenía 16 años. Me acuerdo que me sorprendió resto. Porque yo dije, tienes 16 años, Dios mío, es que es una niña. Entonces estaba haciendo cuentas, ¿hace cuántos años fue ese evento? Muy bien. Es el primer punto en todo el video. ¿Cuántos años tiene Lali Arce? Fuctúber de Perú. Uy, no. Yo siento que ella es muy mayor. ¿O no? Ay, no sé. Puedo decir tres edades. 24, 25 y 22. Tiene 23. La única que no dijo. Dice 22, 24, 25. ¡No, no, por Dios! Por acaso. Pero es que es muy mayor, 25. O sea, yo soy un anciano, marica. Es que yo quería decir 28, pero dije, de pronto no tiene 28. 23 años, Lali. Vea, pues. El último. El último. Este está más fácil, yo creo. ¿Cuántos años tiene Raisa? Raisita. Raisa debe tener 25 años. O menos. Digo 25 o 23. Tiene 24. Te pasó lo mismo. Me la devolviste, marica. Ay, no. Tiene 24 años, Raisa. O sea, todos estamos como por la misma edad, pero adivinarla. Pero 24 recién cumplidos, entonces. Sí, adivinar las actas es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil, pero bueno, ese era el juego. ¿Cuánto yo o me falta uno? ¿Ah, ya te falta uno? Me falta uno. Ah, listo. ¿Cuántos años tiene Juliana Zapata? ¿De verdad? De verdad. ¿Cuántos años? Digan ustedes en la cajita de los comentarios cuántos años creen que tengo. Pues, obviamente, ya, ¿no? Pues, antes de que digamos. No sé, no sé. Yo siento que tú tienes 30. Y uno. ¡28! ¡28! ¡29! Ya hice 30 y la regla con 31, Marín. 29. 29. ¡Ay, que de una! Es que tú ya me habías dicho la edad, pero yo no me acordaba si era 28 o 30. O era Guille el que tenía 30. Guille sí tiene 31. Ah, era eso. Guille es el de 30. Ok, bueno, quedamos empatadas. Díganme ustedes uno. A ver, a Andreo. Yo a Andreo le pondría... 24. Yo le pongo... 25. Sí, es que ella es autora. Ya ha escrito una trilogía. De verdad. Lleva cinco libros ya. No he leído ninguno, pero dicen que es muy buena escribiendo. ¿Qué te dice? 24. ¡Sí! Eres la más teza. Y eso que no estoy de local. Estoy en tu canal. Eres la más teza. No, yo siempre pierdo los retos. Eso dice en mi canción. Entonces, que no se pierda la costumbre, mi amor. Quítate la corona, por favor. ¿Es cierto? Sí, no. 1995. 23. Nigura ganó. Pero digamos que tú te acercaste más que yo. Yo estuve más cerca. Sí, señor. Bueno. Porque debe estar que cumple los 24. Claro. Amigos, en este video quiero etiquetar a todos los booktubers que aparecieron, a todos los booktubers que les adivinamos la edad para que lo hagan. A Valentina, a la otra Valentina, a Brenda, a Clau, a todos. Pues bueno, amigos. Ya sabemos que la ganadora en edades es Juliana. Si ustedes quieren que hagamos la segunda parte de este video, déjenlo abajo en los comentarios. Si ustedes adivinaron más rápido, déjenlo abajo en los comentarios. Pásense por mi canal para que vean el otro video que hicimos. Pásense por mi canal para que vean el otro video que hicimos en colaboración aquí con la monita en la casa. A mí me pueden seguir como arroba la mona soy yo. Y a mí como arroba Vas Vilar. Y ya saben, espero que sigan muy conectados porque lo que se viene es candela como siempre. Pum, pum, pum. Y chao, chadito, chao. Tengan lindos días. Muah, chao. Chao. Si quieres ver la colaboración que hicimos con Juli, dale click allá, allá, allá. Y si quieren suscribirse a los canales, denle click allá, allá, allá. Muchas gracias, Juli. Siempre es muy chévere estar aquí contigo. Ay, gracias a ti. Muah, chao. Chao.